La media Maratón del Sol en Barranca Bermeja se encuentra a pocos días de correr en la bella Hija del Sol. Su director, Wilson Lozano, entregó detalles y estadísticas de las mujeres atletas de competencia que disputarán el título tras cruzar la línea de meta de los 21 kilómetros. A nivel de mujeres está Catalina López, una cundinamarquesa también. Viene Palmenia Suárez, Sucreña, Selección Colombia, a disputar también esos 21K. Kelis Arias, también de la Selección Colombia, otra carta fuerte para esos 21K. Y de Santander estará Diana Marcela Suárez. Digamos que entre esas cuatro mujeres está el nuevo título. También mencionó las competidoras que disputarán el título en la carrera de 10 kilómetros. Cuanto al 10K vamos a tener una excelente presentación porque vienen las dos mejores atletas de Colombia en este momento en 10K, que es Stephanie López, que es santandereana, que corre por Boyacá, sin embargo. Y ella viene de participar en los Juegos Centroamericanos y el Caribe y en el Suramericano de Brasil. Viene a participar y a tratar de hacer su nuevo récord en los 10K. Con ella se enfrentará Carolina Tabárez, recordista nacional, Selección Colombia, en esa prueba. Entonces ahí está garantizado, digamos, el espectáculo con ellas. Y también viene una paisa, Lina Suárez, que también está rankeada dentro de las cinco mejores de Colombia. Finalmente, Wilson Lozano expresó el nivel competitivo que tendrá a nivel general la media Maratón del Sol este 20 de agosto. En cuanto a los atletas élites y profesionales, tenemos cerca de ocho atletas de Selección Colombia y cuatro corredores olímpicos, que van a estar dos de ellos máster, como es Diego Colorado, que viene a participar en la prueba de 10 en la Máster B, y Pedro Elías Ortiz, el presidente del Club Corredera. Esta carrera promete dejar claros los niveles competitivos de los corredores y generar un espectáculo familiar.